¿Qué es Shibaratri? La noche de Shiva, la oportunidad para elevar nuestro conocimiento. La noche de Shiva es la noche más oscura del mes, lo que llamamos noche de luna nueva. Durante la noche sin luna, el individuo sin conocimiento podría afirmar que no hay pruebas de que la luna se encuentre en el campo de nuestra vista. Los autores de los Vedas conocían y describieron el movimiento y las fases lunares con precisión, y afirmaron que el momento más oscuro del mes, la noche de la luna nueva, Shibaratri, es la noche en la que estás mirando en la dirección del sol, de la luz, pero solo ves oscuridad. La figura de Shiva es representada en esta ilustración con un cuerno de la luna decreciente que anuncia que en la noche siguiente tendremos la oportunidad de dirigir nuestra mirada hacia la luz del sol, y utilizando el tercer ojo, nuestro intelecto, sabremos que estamos mirando hacia la luz del conocimiento. A través del ojo del conocimiento podemos ver la transformación de la oscuridad en luz, de la ignorancia en conocimiento, la noche transformada en sol, la noche de Shiva, Shibaratri.